Música Hemos recibido un gran apoyo por parte de Proeza para todos los requisitos que se debe de cumplir en todos los procesos de planta Mi mayor sueño en lo personal siempre ha sido exportar a Estados Unidos Nosotros sabemos de que contamos con nuestro aliado estratégico que es Proeza que nos ayudará a consolidar todas las exportaciones que podamos llegar a tener Hemos iniciado en este proceso desde octubre 2021 y nosotros esperamos que en un año podamos llegar a exportar al menos un contenedor mensual a Estados Unidos con pescado entero eviscerado Nos vamos a dedicar a producir alevines para mantener la trazabilidad que es necesaria para el producto de exportación desde que comenzamos a producir alevín hasta que llevamos el filete o el pescado entero a su mesa En gobiernos anteriores comenzamos a hacer el proceso un proceso que estuvo bastante, vamos a decir que engorroso se tardó como tres años la adquisición de bueno, no la adquisición porque al final no terminaron con el proceso sino fue hasta que entró este nuevo gobierno que las cosas se han agilizado de una forma abrupta digamos como el gobierno ha venido a apoyar y hacer esos pasos engorrosos hacerlos pero lo más sencillamente posible agradecemos al gobierno por el apoyo que tiene para todos nosotros estamos arrancando con muchas posibilidades para exportación a partir de la entrada de este gobierno Nos encontramos ahora en el cantón El Águila del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango en una empresa del grupo Tacachico que han decidido hacer producción de alevines aquí en la zona para ser una de las nuevas productoras de alevines aquí en el país Nosotros como PROESA, tal como nos ha encomendado nuestro presidente Nayib Bukele venimos a ofrecerle nuestro apoyo para que toda su tramitología salga a tiempo y que no haya atraso y que sea un proyecto de mucho éxito y que no haya a Dios